Un grupo de amigas festeja el cumpleaños de una de ellas, pero al querer sorprenderla, ingeniosamente planean secuestrarla. Esto no resulta como pensaban, pues esta chica termina muriendo en la cajuela de un auto. Esta es la historia de Jawbreaker. Todo comienza conociendo al grupo de chicas populares de la preparatoria Regan. Ella es Corny, la líder del grupo que aterroriza a todas las demás chicas. Maxi, una chica no muy lista que digamos y una fiel seguidora de Corny. Julie, una chica linda y la mejor amiga de Liz, la considerada chica perfecta, pues todos en la preparatoria la quieren básicamente porque es muy amable. Lamentablemente el día de su cumpleaños es secuestrada mientras dormía. Poco después se nos revela que fueron sus amigas que ingeniosamente planearon esta broma para darle una sorpresa, pero las sorprendidas terminaron siendo ellas, ya que al abrir la cajuela del auto encuentran a Liz muerta. Pues resulta que se asfixió con un caramelo conocido como rompe muelas, pues la muy lista de Corny pensó que si le ponía el dulce en la boca evitaría que gritara. Lo curioso es que si funcionó ya no va a volver a gritar jamás. El grupo asustado no sabe qué hacer. Julie piensa que deberían ir con la policía y explicar que todo fue un accidente, pero Corny piensa que eso sería un grave error. Ella toma un celular para llamar a la escuela haciéndose pasar por la madre de Liz para avisar que ella no se presentará a clases porque está muy enferma. Esto lo hace básicamente para ganar más tiempo. En la escuela, Corny planea regresar el cuerpo a su casa y preparar la escena para que parezca que fue violada. ¡Esta perra está loca! Ellas olvidan que deben recoger la tarea para que supuestamente se la lleven a su amiga enferma, pero al encontrar a la maestra esta les dice que ya la mandó con otra compañera, una chica llamada Fern. Ella es una persona que todo el tiempo ha pasado desapercibida y sueña con ser la amiga de Liz, pues la admira muchísimo. El grupito intenta llegar antes para preparar toda la escena. Como van en auto, llegan primero. Ellas llevan el cuerpo de la chica a su cama y comienzan a desgarrar su ropa para simular una violación, pero conforme avanza el tiempo, Julie se da cuenta que no están haciendo lo correcto, pero a pesar de esto, el miedo no la deja actuar en contra de Corny. En ese momento, Fern llega descubriendo al grupo. Ella huye asustada, pero las chicas la alcanzan y Corny comienza a lavarle el cerebro. Al final, ella le ofrece convertirse en la nueva Liz, pues Corny la ayudará a volverse popular y por fin podrá tener la atención que siempre soñó, pues la pobre Fern, como les digo, siempre pasó desapercibida en la escuela. Y como ella siempre soñó tener una vida de popular, acepta quedarse callada a cambio de volverse una de ellas. Un poco más tarde, vemos a los padres de Liz llegar a su casa descubriendo el cadáver de su hija. A partir de todo este desmadre, Julie se aleja del grupo de populares y es amenazada por Corny si es que llegara a hablar, pues ella ha planeado una forma de inculparla. A Julie no le queda de otra más que quedarse callada. Una detective llega a la escuela para interrogar a todas las personas cercanas a Liz. La detective muestra un rompemuelas que fue la causa de la muerte, pero todas niegan cualquier pregunta de la detective, lo que causa un poco de confusión en ella y habla con la directora. Y aquí descubre que la llamada que hicieron a la escuela para avisar que Liz estaba enferma, claramente fue falsa y seguro lo hizo el agresor. La maestra menciona que esa misma tarde una de sus compañeras llevó su tarea a la casa. La detective interroga a Fern que ahora su nombre de popular es Violeta. Aquí la chica menciona que siempre estuvo obsesionada con Liz, o al menos es lo que nos hace entender, pues menciona que siempre la observaba. Esto lo intenta aprovechar la detective para sacar la información, pues sospecha que esconde algo. Poco después, Connie comienza su plan para inculpar a otra persona, pues busca a la detective para declarar que Liz tenía una obsesión por acostarse con personas desconocidas. Pero la verdad es que ella buscó a alguien para acostarse con él en la cama de Liz, mientras que el cuerpo estaba debajo de la cama. Así podrían inculpar al pobre desconocido. Los días pasan y Violeta comienza a volverse muy popular, pues todos en la escuela la conocen y la admiran. El problema es que empieza a ser más reconocida que Courtney. Por otra parte, vemos a Julie comenzar una relación con Zack, un integrante del teatro de la escuela. En una tarde, este muchachón le pregunta a Julie si conoce a una tal Violeta, pues estuvo en el teatro y estuvo coqueteándole. Pero él no sabe de dónde salió. Julie le dice que es Fern y que básicamente es la creación de Courtney. A este bro le causa intriga saber por qué Courtney haría algo así. Y como ya hay confianza en la relación, Julie confiesa que Courtney asesinó a Liz con ellas como testigos. Y al quererse encubrir, Fern las descubrió. Y a Courtney no le quedó de otra más que sobornarla con convertirla en una de ellas. Zack, algo confundido, le pide a Julie que diga la verdad. Mientras tanto, Courtney comienza a preocuparse porque ahora Violeta está robándole toda la atención, así que comienzan a tener una riña. Violeta amenaza a Courtney con decir la verdad si ella se interpone en su camino, pero Courtney menciona que ella la creó y si quiere puede destruirla. Ahora vemos a Julie intentar confesarle la verdad a la detective, pero ella le menciona que ya encontraron al culpable, pues las pruebas de ADN encontradas en la cama y las del sospechoso son las mismas. Julie sabía que Liz era virgen y es imposible que pudieran inculpar a alguien, a menos que Courtney se acostara con alguien en la cama de su amiga. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Al día siguiente, Violeta llega a la escuela y esta está forrada de carteles con su verdadera identidad, causando las burlas de todos, dejando destrozada emocionalmente a Fern. Julie y Zack llegan y al ver lo que pasa intentan ayudarla, pero Méndiga Courtney aparece burlándose de ambas. Julie le reclama por inculpar a un pobre inocente, pero ella le dice que la vida es cruel y ni modos, le tocó a él. Por la noche hay un baile en la escuela, pero debido a lo que pasa Julie decide no presentarse, así que regresa a su casa. Aquí su madre le da una caja con las pertenencias de Liz, pues al ser su mejor amiga, sus padres querían que tuviera eso. Entre las cosas, ella descubre una carta que graba mensajes. Y, curiosamente, grabó la voz de Courtney el día que estuvieron encubriendo su delito. En la grabación, Courtney confiesa haber matado a Liz. Esto lo cambia todo, y Julie se reúne con Fern y su novio para ir al baile a darle una lección a Courtney. La noche avanza y los reyes del baile son anunciados, dando como ganadora a Courtney. Cuando ella estaba por decir unas palabras, la grabación suena en las bocinas, provocando la furia de todos que comienzan a lanzarle cosas y a gritarle hasta de lo que se va a morir. La película termina con esta chica saliendo del lugar humillada y como culpable del asesinato de Liz. ¿Qué onda? ¿Te gustó el video? Por aquí te dejo otros dos para que empieces o continúes con este maratón. Bye.